Hola amigos de Revolución 3.0, soy Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y bueno, para seguir en esta atención, en este focus sobre la situación de la masacre de Atletlaya allá en el Estado de México, una masacre en el que pierden la vida 22 personas, no hay heridos, todos muertos, hoy tenemos claro que se cometió una ejecución extrajudicial de las personas, se les sembraron las armas, se cambió un poco la posición de la relación víctima-victimario y algunos de los testigos empiezan a dar cuenta de lo que ocurrió en esa masacre. Nos preocupa mucho que el Estado Mexicano, a través de la PGR y a través de la Procuraduría General de Justicia Militar, estén empezando a desarrollar investigaciones que no cumplen con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivada del caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano, que pedía que en los asuntos donde el personal militar de las Fuerzas Armadas se encontrara relacionado con hechos donde los civiles se vieran involucrados ante la Comisión de Delitos presuntamente atribuidos a las Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas, debieran ser las instancias civiles las que deban de conocer estos hechos y no como se está dando ahora en un híbrido en el que la Procuraduría General de la República solo pretende establecer ejercicio de acción penal en contra de tres militares y, por otro lado, la justicia militar pretende atribuir a ocho militares los hechos sobre la base de violaciones a la disciplina del Ejército. Insistimos que esto viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violenta también el artículo 57 del Código Penal Militar que fue reformado y en esa reforma del 12 de junio de este año 2014 se estableció precisamente que cuando se vieran involucrados civiles los militares tendrían que declinar la competencia por el Foro Civil. Estamos atentos ante los hechos, pedimos garantías de seguridad para los familiares y para las personas que han comparecido en carácter de testigo y lamentamos la actuación del Ejército mexicano. Recordamos que no es la única masacre que ha pasado por parte de ellos, ya hay denuncias en contra de personal vinculado a este batallón de esta región del Estado de México, también por cuestiones de violaciones a derechos humanos, de corrupción también y recordamos que un 7 de junio elementos del Ejército masacraron en la escuela Catalino Maldonado en Ayutla de los Libres, ejecutaron a 11 indígenas MEPA y hubo un número indeterminado de heridos en el que además hubo personas torturadas y esto lo llevó la justicia militar y ha quedado el hecho impune. Recordamos también la muerte de Ernestina Asensión Rosario, esta mujer de la Sierra Zongolica que fue violada por elementos del Ejército, que fue muerta derivada de las lesiones que presentó y que en su momento el Presidente de la República, en ese momento Felipe Calderón Nino Josa exculpó a los elementos del Ejército diciendo que la señora había muerto por un problema de gastritis. Estaremos atentos, desde Revolución 3.0 estamos pendientes de esta situación y sobre todo instamos al Gobierno de México que den cumplimiento cabal a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las reformas constitucionales tengan vigencia plena y que el Ejército regrese a sus cuarteles y sean los tribunales civiles ordinarios los que se ocupen de actos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas de tal manera que la institución armada, la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina no serán involucradas en situaciones que vulneren su credibilidad como institución. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.